de este tema que queremos compartir. Entonces, la iglesia que Cristo fundó. Pero para hablar de la iglesia que Cristo fundó, tenemos que iniciar hablando un poco de lo que es la apologética. La palabra apologética para muchos se ha caído en desuso y eso se debe fundamentalmente al hecho de que efectivamente hubo una mala interpretación. Durante siglos después de la reforma protestante, se dio un debate entre católicos y protestantes sobre las texturas teológicas que cada uno tenía. Después de siglos de debate, tanto la iglesia protestante como la iglesia católica empezaron a tomar otros caminos. Y entonces algunos interpretaron que la apologética había sido silenciada, superada, acabada. Sin embargo, hay dos realidades que tenemos que entender. Primero, que cada vez hay una generación nueva con nuevas inquietudes, nuevas preguntas, planteamientos que posiblemente fueron superados en el pasado son nuevos para las nuevas generaciones. Y el otro aspecto es que una connaturalidad del ser humano es preguntar. Si no nos preguntamos, realmente no somos honestos con nosotros mismos. Nosotros no somos los dos que simplemente nos dan instrucciones y no preguntamos para qué o por qué se hace una cosa o dónde está la verdad. La apologética no es debatir, la apologética no es discutir. Ese es un aspecto, podríamos decir, de la apologética, pero no es la esencia. La esencia es dar los fundamentos, las razones por las que creemos una cosa u otra. Por ejemplo, en la iglesia católica se ha desarrollado hace poco algo que se denomina la teología fundamental, que no es más que otro nombre darle a la apologética, pero en esta vez en diálogo con la filosofía y las posturas modernistas. Entonces, ahí se debate sobre la fiabilidad de la revelación, se debate sobre la fiabilidad de las concepciones filosóficas, la existencia de Dios, etc. Entonces, sí, la apologética sigue teniendo tanta vigencia como hoy. ¿Qué pasa? Algunas personas, inclusive sacerdotes, cometen el error de pensar que la apologética, ¿qué es? Discutir. Encuentro un protestante, me encuentro en el buio, empiezo a contradecirlo, a decirle que eso que dijo que no es, y dicen, piensan que eso es la apologética. O piensan que enseñar la apologética es enseñar a la gente a pelear. Y nada más alejado de la verdad. Es un para el juicio. Entonces, después de esta introducción, quisiera compartir el primer texto que usamos nosotros, todo lo que practicamos la apologética. Roquel, te silenciate, Roquel, te silenciate. Bueno, decía que usamos Primera de Pedro como una forma de efectivamente mantener, no sé por qué se silencio, no se toque. Bueno, como un tema. Primera de Pedro 3.15. ¿Dónde está San Pedro? Pero le dice, le dice efectivamente a la comunidad cómo debe comportarse en el diálogo. Recordemos que la primera comunidad cristiana también tiene que entrar en diálogo, en esta ocasión con el paganismo. Dice San Pedro lo siguiente. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que le pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Primera de Pedro 3.15. dice y anótenlo para que los meditemos posteriormente. Tres conceptos que quisiera destacar de este texto. Primero, la oración y la alabanza. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. O sea, sin oración, sin vida espiritual, este apostolado no tiene sentido. Sería poco menos que los debates que hacen los políticos que ahora vemos pronto las elecciones. Eso no es lo que nosotros estamos. Nosotros estamos en un debate para destruir al otro o para ganar. Nosotros estamos tratando de buscar la verdad. Eso se hace a través de una vida interior, una vida donde yo con el que dialogo lo amo porque es mi prójimo, porque es alguien a quien Cristo me pidió que trabajara y orara por su salvación. Entonces, efectivamente, ese es un elemento. El otro elemento que quisiera destacar es lo que dice el texto aquí claramente. Dice que hay que estar dispuesto a defender de ante de cualquiera que nos pida razón de nuestra esperanza. O sea, aquí este punto es importante. Este punto, defender, defender y ante cualquiera. Aquí lo tenemos más que claro, defender ante cualquiera. Entonces, sí, entonces es nuestro deber estar siempre dispuesto a dar razón. Póngase a pensar a ustedes desde el elemento más pequeño, desde un niño que te pregunte papá, mamá, tía, abuela o catequista. Dios existe. Le vamos a decir, no sé, lo que tú pienses es lo correcto. Ah, pero como es un niño y nos pregunta, le contestamos sin mayores problemas. Pero cuando vemos un adulto, a veces lo que realmente tenemos que no es que no queremos pelear, es que nos sentimos intimidados porque es un adulto y pensamos que entrar a un debate va a ser incómodo. Eso es lo que muchas veces pasa. Pero siempre tenemos que aprender a poder disentir sin enojarnos y poder acordar que estamos en desacuerdo. Tú me dices tu postura, yo te digo la mía, no estamos de acuerdo, respetamos ambos nuestras posturas, pero cada uno planteó lo que pensaba. Pero la gente considera que apenas me contradigo, tengo que enojarme o el otro se enoja. Bueno, el otro se enojará, pero nosotros no. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, por eso, cada vez que entramos en un tema de contradicción, entonces pensamos que es pelear porque, claro, a vosotros nos enojamos y pensamos, pero esa es parte de la educación espiritual y parte del camino espiritual que tenemos que poner en desarrollo. Poder disentir con alguien sin enojarnos. El otro aspecto que tenemos que decirlo, ¿cómo se hace? Con suavidad, dice aquí el texto, aquí estoy remarcándolo, con suavidad y respeto y tranquilidad de conciencia. Entonces, aquí tres aspectos que tenemos que destacar. Hay que hacerlo con amabilidad, respetándolo a otra persona y también con capacidad de testimonio. Porque es que voy a estar yo hablando de si yo no tengo un testimonio coherente, no estoy viviendo la fe, soy el más grosero del barrio, estoy siendo infiel a mi esposa, soy el borrachín del barrio, entonces estoy defendiendo a la iglesia. Eso como que no importa si el contenido es valioso, eso le hace que pierda fuerza moral. Entonces, la suavidad y el respeto son importantes. A veces, si usted tiene la oportunidad de pasar por internet, van a haber lamentables debates donde la gente se insulta, se degrada, se descalifica. Eso no es el espíritu de Cristo, ni es lo que la iglesia nos enseña. Entonces, sí, así que partamos de esta realidad de que esta es nuestra carta magna de la apologética. Si vamos a aprender apologética, tenemos que aplicarlo de esta manera. Tener la valentía. El domingo pasado se habló de eso. Jesús, ¿qué nos dijo? No tengan miedo. Incluso digo, no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo. A veces nosotros tenemos miedo del que nos contradice o del que se enoja. Entonces, no tengamos miedo. Tenemos que poder tener, ¿quién sabe una persona que hoy se enoje con nosotros porque le dijimos algo? Mañana eso lo lleve a una inquietud que lo convierta. Pero si no inquietamos su conciencia, no vamos a hacer nada nunca. Entonces, es importante ese apoyo. El otro aspecto de la apologética que tenemos que destacar es lo que dice el catecismo. Algunas personas, yo he escuchado a lo largo de los años incluso formadores y presentadores en la religión que dicen la iglesia no hay que defenderla. A nadie tiene que defender la iglesia. La iglesia necesita que la defendamos. Nosotros, otros dicen, nosotros no tenemos que debatir nuestra fe. Hay que vivirla. Pero eso de debatirla, bueno, yo lamento contradecir eso y admitir de que estamos en desacuerdo por ese punto. Y para sostener mi postura, voy a decir, voy a citar el catecismo en 1285 que habla claramente de cuál es nuestra función como laico y sobre todo en el aspecto del sacramento de la confirmación. Mire lo que dice el catecismo con respecto al sacramento de la confirmación, poniéndole mucha atención a lo que está en negritas. Dice, en efecto, a los bautizados del sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más. Repito, de esta forma quedan obligados aún más. Desde el bautismo estábamos obligados, pero ahora con la confirmación quedan obligados aún más. como auténticos testigos de Cristo. ¿A qué? A extender y aquí está marcado, ¿verdad? Subrayado y marcado. A extender, que es la evangelización, y a defender la fe con sus palabras y sus obras. también aclaro esto porque hay personas que dicen ¿cuál es la defensa de la iglesia? Nuestro testimonio. Tenemos que ser santos, tenemos que ser buenos cuando la gente nos ve. Algunos citan hasta a San Francisco así. San Francisco así dice que salía con sus apóstoles, perdón, con sus discípulos y caminaba por el pueblo. Dice, ya evangelizamos porque dimos testimonio. Sí, es cierto. Sin embargo, el catecismo que es la máxima autoridad para nosotros en cuanto a la doctrina nos dice a nosotros que hay que evangelizarte de las dos formas. Con palabras, con obras, con palabras. Dice San Pablo ¿cómo voy a predicar si no? ¿Cómo voy a evangelizar si no predico? ¿Y cómo voy a predicar si nadie me escucha? La predicación es indispensable para la evangelización y la apologética es indispensable para evangelizar. Cuando usted va a evangelizar a una persona y por la gracia de Dios esa persona acepta el mensaje del evangelio y le aseguro que lo que va a salir son miles de preguntas ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y entonces ahí viene la apologética en función. Sí, porque la apologética en primer lugar es para nosotros los católicos para comprender nuestra fe. Es lícito que un católico pregunte ¿por qué yo debo confesar mis pecados a un hombre pecador igual que yo? Sí es lícito que lo pregunte y es lícito que hay que contestarle ¿cómo te atreves? ¿cómo piensas que debes preguntar eso? Tú acepta todo lo que dice la iglesia sin pensar no, eso no es lo que la iglesia nos pide la iglesia pide que tengamos fe pero una fe razonada dice el Papa Juan Pablo II que nuestra vida espiritual es estar contenida haciendo la analogía del pájaro por dos realidades dos alas como el pájaro vuela con dos alas nuestra vida espiritual se eleva con dos alas la fe y la razón entonces no podemos denegar una sin dañar la otra no podemos decir que tenemos una fe irracional porque eso es fideísmo y no podemos tener una razón sin fe porque ese es racionalismo entonces dos posturas que efectivamente no son correctas dicho esto hablando ya propiamente de la apologética explicando ahora vamos a entrar en materia con respecto a los temas que vamos a abordar con respecto a la iglesia porque soy porque soy católico que la iglesia que iglesia aparece en la biblia cuánto durará esa iglesia que aparece en la biblia si hubo separaciones en la iglesia y aspectos de la comunidad eso va a ser la temática que vamos a abordar y me perdonan si en algún momento voy a ir apresurado pero el tiempo es voraz y muchas veces tenemos hasta un tiempo para poder avanzar ¿por qué soy católico? si usted hace una pregunta de este tipo usted va a encontrar diversas respuestas en experiencia como catequista cuando dicen que porque somos católicos mucha gente responde ¿por qué me bautizaron católico? ¿por qué mis padres son católicos? ¿por qué es la iglesia que a mí me gusta? ¿no? o porque me siento identificado con ella bueno esas respuestas no son malas sin embargo parte de algo que no le da fundamento total parte de una verdad subjetiva es que a mí me gusta es como preguntar ¿qué helado le gusta a usted? uno va a decir cereza fresa chocolate vanilla y la el sabor que a usted se le ocurra y ahí no hay punto de discusión ¿quién puede debatir si el chocolate es mejor que la fresa o la vainilla? es cuestión de gustos entonces igual ocurre con la iglesia gente piensa que ser católico es una cuestión de gustos no es que es la que mejor se acomoda todas mis familias son católicas y yo prefiero ser así esto me recuerda una anécdota que pidió un padre de familia en una catequesis familiar y quiero hacer la aclaración porque en otro lugar no di y algunas personas se sintieron ofendidos porque yo no estoy hablando mal de la catequesis familiar estoy hablando de una anécdota que ocurrió en una parroquia X en una catequesis familiar yo no digo que la catequesis familiar sea mala yo estoy diciendo que esto ocurrió y ilustra el punto que quiero determinar con respecto a muchas veces la postura subjetivista en la catequesis familiar se le estaba dando una charla a los padres de familia sobre la iglesia y entonces viene la primera postura bueno todos sabemos que dice el catequista todos sabemos que hay muchas iglesias y sabemos que hay parientes que tienen nosotros en diferentes grupos bueno no importa en que grupo estemos porque al final todos adoramos al mismo Dios esa es la postura relativista la postura que a todo mundo agrada no hay diferencia si tú eres testigo de guadamormón advertista evangélico o católico todos adoramos al mismo Dios entonces este padre de familia se levantó y le preguntó a la catequista bueno perfecto si todos somos iguales y no hay diferencia y adoramos al mismo Dios para qué hacemos nosotros aquí entonces la catequista se quedó sorprendida y le pregunta al padre ¿por qué me dice eso? si porque usted me está diciendo aquí que yo tengo que venir a recibir catequés con mi hijo durante dos años para recibir la comunión pero eso es ¿por qué? porque Jesucristo está presente en la Eucaristía pero es que los otros no lo creen entonces alguien tiene que decir la verdad o Jesús está presente en la Eucaristía o no está presente la catequista se quedó sin palabra porque sí efectivamente cuando empezamos con el relativismo después no sabemos dónde vamos a acabar porque si o la confesión es verdad o nosotros nos están cuenteando estamos diciendo bochinche a un hombre y no estamos siendo realmente perdonados o la confesión es verdad y nosotros estamos equivocados entonces dolorosamente sí tenemos que admitir que el ser católico no se trata de un asunto de subjetividad se trata de un asunto de objetividad hoy día tenemos que volver a decir yo quiero ser católico porque quiero encontrar la verdad dónde está la verdad pero la verdad como toda cosa es aceptable o se puede rechazar entonces nosotros respetamos a lo que la rechaza porque ese es su derecho y Dios se lo dio libre al delirio pero nosotros no podemos decir que algo es verdad cuando es mentira ni podemos decir que algo es mentira cuando es verdad si yo soy católico es porque yo tengo una convicción de que estoy en la verdad y eso no significa vivir respete al que no piensa como yo siempre tengamos presente que hay que tolerar a la persona al error no el error no es intolerable no podemos aceptar no podemos decir que el error es aceptable porque entonces no estaríamos buscando la verdad y entraríamos en contradicción porque efectivamente o la Virgen María es virgen o no es virgen no puede decir que bueno si es verdad para los católicos es virgen pero para los protestantes no es virgen entonces y los dos tienen razón no sabemos que eso no es así ah no lo que pasa es que la postura muchas veces es más políticamente correcta es decir que todo el mundo tiene razón y todo el mundo feliz lamentablemente eso no es así entonces es importante saber de que tenemos razones para saber por qué somos católicos entonces volviendo al tema que estábamos hablando acá bueno ¿por qué somos católicos? bueno somos católicos porque Jesús fundó una iglesia nosotros creemos en eso Jesús fundó una iglesia y eso aparece en Mateo 16 17 al 19 hay una cosa importante cuando a partir del ministerio público Jesús Jesús dice esta frase que aparece en Mateo 16 17 al 19 tenemos que tener claro que los apóstoles entendían lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento en qué sentido en que para nosotros la palabra iglesia muchas veces tiene que ver con una relación con el templo le llamamos iglesia al templo sin embargo la palabra eclesia que es la que aquí se utiliza que se traduce en español como iglesia que estoy resaltando aquí en Amarillo esta palabra iglesia que utiliza Jesús para hablarle a San Pedro era la palabra iglesia que en la traducción de los 70 se utilizó para traducir un término hebreo que quiere decir asamblea pero no cualquier asamblea sino la asamblea del pueblo de Dios que inició en el Sinaí cuando se dio el primer pacto y después se trasladó a la asamblea litúrgica que se reunía el pueblo para adorar a Dios ya fuera en la tienda del encuentro o después posteriormente en el templo pero era la asamblea del pueblo de Dios de aquellos que habían hecho el pacto con Dios Jesucristo cuando le dice a los apóstoles que va a establecer mi iglesia está diciendo que va a establecer un nuevo pueblo una nueva asamblea con quien establecer un pacto entonces le dice a Pedro dice feliz a ti Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi padre que está emocionado y yo te digo que tú eres Pedro fíjense ya no lo llama Simón le llama Pedro ¿qué significa Pedro? Pedro es la traducción españolizada que viene del griego que a su vez viene del arameo el nombre que se utilizó Jesús para llamar que conserva la Biblia es Cephas entonces en arameo Jesús les dijo tú eres Cephas ¿qué pasa con que no nos suena igual piedra y Pedro? aquí tenemos a Pedro ¿verdad? y aquí tenemos ¿qué pasa? es un tema de idiomas en el arameo no era impropio decir Cephas a un varón entonces decir en el arameo decía tú eres Cephas y sobre estas Cephas edificarás suena perfectamente pero en español ¿qué ocurre? en el griego cuando se traduce al griego al griego se tradujo algo como así tú eres Petros y sobre esta Petra edificarás y entonces cuando se va la traducción al español quedó Pedro piedra entonces la gente muchas veces nos cuesta pero lo que realmente se dijo aquí era que Simón ya era la piedra y sobre esa piedra edificará la iglesia ¿no? entonces ¿qué ocurre? ¿qué otra cosa ocurre con esta iglesia? el texto es claro el texto dice perdón el texto dice además que es una sola iglesia obviamente es una asamblea es la asamblea del pueblo de Dios el otro aspecto es que promete que el poder de la muerte otros traducen el Hades otros traducen infierno al final es el poder de la muerte del mal del infierno del que quiere dañar o destruir la obra de Dios no prevalecerá contra y hace que esa asamblea la nueva iglesia Jesucristo garantiza su permanencia ¿por qué? porque él la va a proteger contra las fuerzas del mal y otro aspecto que le da autoridad dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos en el próximo tema en el próximo tema que hablemos del santo de los primer papas se ahondará en este tema no voy a ahondarlo ahora téngalo presente para el próximo capítulo pero sepa lo que ahí se está dando autoridad a la iglesia de Cristo y a Pedro sobre que se puede y también con el tema de que todo lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos efectivamente aquí vemos aquí tenemos el concepto claro de que Jesucristo fundó una iglesia la funda sobre Pedro le promete que no va a desaparecer y le da las llaves del reino de los cielos y le dice que lo que hacé en la tierra quedará atado no voy a ahondar mucho en eso porque el tema ahora sería conversar un poco más también admitamos que en la biblia aparece una iglesia que Jesucristo la funda y que Jesucristo la funda sobre Pedro pero como preguntó una vez una vez una persona en una catequesis a un sacerdote le preguntó bueno está bien y cómo sabemos nosotros que esa iglesia que aparece en Mateo 16 18 es la iglesia católica y no la otra cualquiera otra iglesia cómo sabemos no que no es esa bueno vamos a agrimir algunos razonamientos que nos podrían permitir desarrollar esa idea sabemos que hay una iglesia que aparece en Mateo 16 18 que Jesucristo claramente dice que está fundando esta iglesia él la va a edificar y sabemos que se edifica a partir del nuevo pacto que él hace con con nosotros y que nos une al Padre gracias a su sacrificio en la cruz entonces cómo sabemos que esa es la iglesia cuál es la iglesia de Cristo porque hay un sinnúmero de iglesias y la gran mayoría se hace determinante dentro del cristianismo que son la verdad de la iglesia de Cristo entonces cómo vamos a encontrar esa iglesia bueno esa iglesia tiene que estar fundada sobre Pedro y sucesora el Papa y porque ahí está claro en Mateo 16 18 dice que la iglesia está fundada sobre Pedro y quién es Pedro es aquel que está en la roca de la unidad aquel donde se establece recordemos que la palabra roca tenía una connotación hoy día cuando nosotros construimos nuestros edificios ¿qué hace? la gente habla de una fundación y efectivamente es una excavación entre más grande el edificio y la excavación más profunda buscando no solo estabilidad en el terreno sino también ¿por qué no? fabricarla a través de unas estructuras para poder soportar el peso en la antigüedad ¿cómo se construía? se buscaba una roca se excavaba y se buscaba una roca porque de manera natural no se tenían los conocimientos de hacer esas fundaciones y sobre esa roca se estabilizaba de hecho Jesucristo hace una comparación famosa de la casa construida sobre la roca sobre la casa construida sobre la arena y cuando vino las lluvias la casa se construía sobre la arena se cayó mientras que la roca ¿cuántos de nosotros no hemos visto muros caer? yo he visto varios muros caer ¿por qué? porque no tenemos una buena fundación esa es la iglesia para que sea la iglesia de Cristo tiene que tener la fundación que Jesús le estableció que Jesús le puso y cuando la fundación la roca de unidad la roca que daba firmeza a esa iglesia en el fondo Pedro ¿y quién es el sucesor de Pedro? se llamamos el Papa que como dije se va a abordar en el próximo tema quién con por qué decimos que San Pedro o el Papa o San Pedro es el primer Papa y que el Papa actual es el otro de San Pedro ¿cuáles son los fundamentos bíblicos para eso? pero eso no va a abordarlo pero sabemos que la iglesia que se estableció tiene que tener a Pedro otra razón porque mantiene la sucesión apostólica efectivamente ¿cómo usted puede decir que es la iglesia de Cristo si usted lo fundaron hace 200, 300, 400 500, 700 años 800 años para que usted sea la iglesia que Cristo fundó tiene que venir de los inicios y la iglesia católica es la que viene de los inicios de hecho nosotros tenemos una línea ininterrumpida que llamamos sucesión apostólica que tampoco voy a abordar ahora porque tengo entendido que lo dieron en el tema anterior la sucesión apostólica que significa que fundamentalmente Jesucristo Dios hecho hombre tiene la autoridad de Dios para establecer y pero también tiene esa autoridad para delegar ¿y a quién se la dio? de esa autoridad a sus apóstoles pero que para que esa autoridad no pereciera con ellos entonces se la empezaron a dar a otros ejemplos que tenemos de eso recordemos que cuando Judas murió eligieron a Matías Jesucristo no eligió a Matías sin embargo es un verdadero apóstol Jesucristo no eligió diáconos y hemos establecido diáconos Jesucristo no eligió presbíteros pero se eligieron presbíteros en las comunidades y tenemos más ejemplos bíblicos donde vemos como la autoridad que Jesucristo le dio a sus apóstoles se fue transmitiendo a través de la imposición de las manos que hoy día llamamos el sacramento de la muerte a eso le llamamos sucesión apostólica una decisión interrumpida ya no solo con el Papa sino con los apóstoles hasta el día de hoy cuando se da el tema de la sucesión apostólica vemos que los apóstoles en el camino solo fueron los doce de ahí en adelante los sucesores apóstoles ya no se le llamaron más apóstoles se le llamaron obispos que es una episcopos que venían del griego inspector como que eran los encargados de un área entonces ellos son los que por eso decimos que los obispos son los sucesores de los apóstoles así que esta iglesia tiene que tener sucesión apostólica la otra razón que tiene la iglesia es que tiene que venir fundada por Jesucristo la iglesia no reconoce la iglesia católica no reconoce a otro fundador sino Jesucristo de hecho hasta los aparatos electrónicos que hay por ahí Alex y demás le pregunta ¿quién es la iglesia fundada por Cristo? dice la iglesia católica porque sí porque es impresionable todos los otros grupos llamados cristianos tienen una persona que incluso el mismo grupo considera como fundador entonces sí la otra la enorme mayoría de grupos que se creen la iglesia fundada por Cristo son grupos fundados por hombres lamentablemente muchas de las personas que participan ahí no se preocupan de buscar la historia o buscar los fundamentos sino simplemente aceptan estar ahí porque se sienten bien o piensan que estudian bien las escrituras ya vimos tres razones otra razón para creer es que la historia lo testigua cualquier libro de historia totalmente no estoy hablando de que busquemos los libros de la historia de la iglesia el libro de historia secular va a dar cuenta de que la iglesia católica es la iglesia que viene de los orígenes de hecho por eso nosotros reconocemos los padres de la iglesia mientras que los otros no aceptan la patrística que son los que vinieron después de los apóstoles están los padres apostólicos y después vienen los padres de la iglesia donde tenemos un conocimiento de la doctrina de la información de la vida de la iglesia que viene desde los apóstoles hasta muchos de estos grupos que se consideran hoy la iglesia de Cristo hacen lo que yo llamo un salto cuántico con la terminal termina el apocalipsis y saltan mil dos mil años y uno dice oye ese bache que pasó pero ahora surgió por el espíritu la verdadera iglesia de Cristo lo que verdaderamente interpretamos la Biblia lamentablemente la gente se lo cree no se cuestiona oye pero como usted dice que la verdadera iglesia de Cristo ni siquiera ni siquiera sabe de donde vino la Biblia la agarró de una librería y empezó a practicar no sabe de donde vienen los libros de la Biblia quien los compiló como se establecieron nada ese es otro tema el origen de la Biblia que también atestigua la veracidad de la autoridad de la iglesia bueno y un aspecto final que es importante que conserva la fe de los primeros cristianos usted por ejemplo muchos grupos de estos dicen que la iglesia católica es una iglesia que ha mezclado creencias y demás y que está lleno de ritos que no están en la Biblia y que no tienen nada que ver con lo que aparece en la Biblia nada más falso que eso lo que ocurre realmente es que será un salto si usted estudia lo que ocurrió y ve como los padres de la iglesia San Policarpo San Ignacio de Antioquía y todos esos padres como interpretaron las escrituras como interpretaron las enseñanzas de los apóstoles como vivieron su pueblo va a ver que en los primeros siglos y si usted ve un documento tan antiguo como la vida G va a encontrar que las prácticas que tenemos nosotros la forma de bautizar la forma de celebrar la Eucaristía la forma de administrar el perdón de los pecados era la misma que practicamos hoy en día sin embargo que hacen muy cómodamente y dicen solo la Biblia yo no acepto más nada ¿para qué? para que las personas que participan ahí nos informen de lo que está pasando de hecho hay muchos ex-protestantes que cuando se convierten nos dicen que efectivamente conocer dicen conocer a los padres de la iglesia es hacerse católicos porque efectivamente empiezan a encontrar todo lo que le dijeron que estaba mal y que viene con raíz histórica y que lo que a ellos le presentaron como víndico no era más que un prejuicio interpretativo bueno continuemos pues entonces algunos dirán bueno no mire hermano eso que usted está diciendo eso no es más que la postura de alguna gente que considera que una postura radical porque eso no es lo que interesa la iglesia católica la iglesia católica quiere que todos somos iguales que todos somos lo mismo que la iglesia católica es una congregación más entre tantas entonces pero vamos al catecismo para ver qué dice el catecismo con respecto a eso dice el catecismo el número 816 la única iglesia de cristo nuestro salvador después de su resurrección la entregó a pedro para que la pastoreara le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendiera y la gobernara esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de pedro y por los vistos en comunes entonces la iglesia de cristo donde subsiste en la iglesia católica algunos dirán por qué no dijo es la iglesia católica bueno eso lo contestó la iglesia también explicando de que no dice que es la iglesia católica porque eso excluiría al otro grupo y la iglesia católica reconoce que es la verdad la iglesia de cristo porque tiene todos los elementos de salvación tiene toda la doctrina correcta y tiene toda la asociación apostólica sin embargo hay elementos de verdad y de salvación que reconoce que hay fuera de ella entonces podríamos decir que la palabra subsiste indica de que si bien es cierto tenemos todos esos elementos le reconocemos a los demás los elementos que puedan tener entonces eso es lo que por eso se usa la palabra subsiste pero claramente el catecismo si usted lee el catecismo en ese número que habla de la iglesia sin ninguna duda habla de la autoridad de la iglesia y que consideramos que la iglesia de cristo se la dio a pedro y a sus a sus asesores que son los obispos los de los apóstoles nosotros podemos decir con propiedad que la iglesia enseña que la biblia lo refrenda que nosotros estamos en la iglesia de cristo esa es esa es una verdad que debemos tener como una verdad de hecho hay un texto del catecismo que habla de que fuera la iglesia no es salvación y que significa eso que para las personas que como nosotros ya sabemos que la iglesia de cristo es la iglesia católica y la abandonamos sabiendo que estamos poniendo en peligro nuestra salvación que es un tema interesante que muchas veces no se comenta hay gente que efectivamente para defender su postura dicen si, si, si hubo una iglesia sobre Pedro y todo lo demás pero ¿sabe qué pasó? después cuando se acabó la persecución cuando vino Constantino Constantino corrompió la iglesia Constantino agarró y la moldeó y la llenó de cultos paganos la declaró oficialmente y hizo desaparecer la iglesia y ya no hay iglesia no hay iglesia cristiana sino que hay una iglesia católica pero eso contradice la biblia porque la biblia hay dos textos solo para mencionar los dos donde se promete claramente primero Jesucristo promete que eso ya lo vimos que la iglesia y los poderes del infierno de la muerte no prevalecerán trae ella si el diablo pudo o Constantino pudo destruir la iglesia entonces Jesucristo no es un mentiroso porque no pudo sostener la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra él el segundo punto importante que Jesús prometió que iba a estar siempre con su iglesia dice Mateo 28 20 y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin dice los dos textos ahora hagamos un poco un ejercicio mental hagamos un poco digamos que sea cierto vamos a suponer vamos vamos al lado a la afirmación del que dice que vino el demonio usó a Constantino y la doctrina se corrompió todo hace después surgieron ellos ¿cómo sabemos nosotros que ellos también no son frutos del demonio ¿cómo sabemos nosotros que las doctrinas que ellos están enseñando el demonio no amén a la corriente o cada vez que surge una doctrina de Cristo entonces viene el demonio a la corromper entonces no tendríamos nunca certeza de cuál la doctrina de Cristo porque el demonio tiene el poder de corromper la doctrina entonces nadie tendría certeza entonces a partir de ahí vemos que no tiene sustento por eso Jesucristo estableció una iglesia le dio poderes contra el infierno y le garantizó que iba a defenderla no sólo del mal de la destrucción física o de la sino para que fuera garante de la verdad así sabemos nosotros con toda certeza que eso va a ser un tema que también vamos a dar más adelante que es el magisterio y la iglesia porque Jesucristo garantiza que lo que enseña la iglesia es la verdad no por la sabiduría de nuestros pastores o de los que están gobernándola sino por un don que le dio Jesucristo y le dio el Espíritu Santo para que enseñaran de manera correcta o interpretar de manera correcta las enseñanzas de Cristo pero sí porque si no ¿qué? ¿cómo viviríamos? en duda ¿será verdad? ¿será mentira? ¿esto que dijo que el diablo lo dice o no lo dice? entonces sí eso es falso pero vimos ya dos textos ellos que se fundamentan tanto en la Biblia usaron argumentos históricos sin fundamento por cierto para decir que la iglesia se corrompió pero ahí se ponen ciegos en estos momentos en estos momentos ahora la pregunta sería ¿Jesús autorizó a alguien a fundar otra iglesia? o sea ellos dicen no lo que pasa es que la iglesia católica se corrompió y entonces nosotros fundamos estas iglesias acá porque para conseguir la verdadera doctrina hay un texto bíblico que diga que él autorizó a alguien a fundar una iglesia la respuesta es no Jesucristo fundó una iglesia y la fundó él personalmente y la fundó sobre Pedro él no dio autoridad a nadie de fundar otra iglesia y menos otra iglesia en su nombre que es lo que hacen generalmente por ejemplo si Roquel quiere fundar una iglesia él va a fundar una iglesia y va a decir esta es la iglesia de Roquel pero yo no puedo fundar una iglesia y ir a unirme con un grupo de hermanos y leer la Biblia y después decir esta es la iglesia de Jesucristo del gran poder porque es de Jesucristo si esta no es la iglesia no la fundó Cristo porque estoy usando el nombre de Cristo bueno eso es lo que hacen muchos se reúnen leen la Biblia un tiempo se ponen a orar y después se declaran apóstoles se declaran profetas se declaran fundadores de iglesia y todo en nombre de Cristo pero si Cristo no le dio esa autoridad Cristo fundó la iglesia y esa iglesia la ha protegido por más de dos mil años pónganse a pensar pónganse a pensar qué hombre es capaz de sostener una organización institución como quiera llamarlo a través de dos mil años en la historia con diversidad de culturas con diversidad de acontecimientos históricos lugares personas saben los volúmenes que somos las personas nosotros tenemos un grupo y en ese grupo hay tres opiniones diferentes o hay opiniones tanta cabeza hay cómo pudo mantenerse un grupo de tantas personas unidos cohesionados por dos mil años porque ningún hombre lo puede hacer solo Dios puede hacer eso solo Dios puede sostener institución que sobrevivió imperios sobrevivió reyes emperadores guerras hambre enfermedad sobrevivió todos los ataques que pudo haber recibido externo e internamente sobrevivió escándalos ¿cómo hace eso posible? es porque Dios la sostiene no la sostiene ningún hombre y seguirá desaparecerán muchos de estos grupos y seguirá la iglesia católica existiendo mientras hasta como él prometió hasta que yo vuelva yo estaré con ustedes hasta que yo vuelva cuando él vuelve entonces ya glorificará su iglesia de manera definitiva pero no creamos porque Jesucristo no autorizó a nadie a fundar iglesias el otro aspecto importante la pregunta que algunos se hace bueno si Jesucristo fundó una iglesia ¿por qué empezó todo este desbarajuste como decimos nosotros? ¿por qué se dio esta situación de desunión? bueno el catecismo nos lo dice en el numeral 817 dice el catecismo donde hay pecados ahí hay desunión cismas herejías discusiones pero donde hay virtud ahí hay unión de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma citando a Orígenes si efectivamente las divisiones se dan no fruto del Espíritu Santo sino fruto del pecador de las situaciones de hecho imagínense esas divisiones se dieron desde el inicio mire que San Pedro viene a aclararnos a todos perdón San Pablo de que ya él escribe a los romanos de que tengan cuidado por las divisiones y en varias cartas de él y de otros apóstoles vamos a encontrar que nos dicen de que hay que tener cuidado porque van a entrar personas que van a traer división mire lo que dice San Pedro en con respecto a las divisiones romanos 16 17 le ruego hermanos que se cuiden de lo que provocan división y escándalo contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido eviten su trato efectivamente desde el inicio se dieron las divisiones lamentablemente porque donde hay personas hay pecado hay desunión porque somos pecadores entonces ahí efectivamente eso es lo que vemos con tristeza parece así sin embargo tenemos que tener claro con esta advertencia que no se son muchas de las divisiones se dan porque nosotros sin tener el debido conocimiento muchas veces queremos entrar en trato con gente que nos puede confundir si usted no conoce bien su fe y alguien empieza a cuestionar partimos de una premisa equivocada en mi experiencia muchas de las personas confunden su conocimiento con el conocimiento de la iglesia entonces se encuentra con una persona y le hace 3-4 cuestionamientos que no puede contestar y parte de la premisa que la iglesia no tiene porque yo no puede contestar y eso se frustra llega a a una situación de confusión porque lo que debe pensar si yo no puedo contestar esto es porque tengo que estudiar más debo aprender más debo prepararme más porque estas preguntas esta persona no se la inventó ahora la iglesia tiene 2.000 años entonces nosotros creemos que descubrimos el agua tibia ahora descubrimos la pregunta la duda cada joven que inicia o cada nuevo converso que empieza el camino a la iglesia empieza cree que descubrió el agua tibia pregunta oye ¿por qué creen que Jesucristo está en la Eucaristía? descubrió el agua tibia esa pregunta nos la hicimos hace tiempo entonces sí tenemos que tener ese equilibrio por prudencia por prudencia evitemos tratar con personas que nos pueden estar confundiendo ¿qué es lo que Jesucristo quiere desde un inicio? dice Juan 17.21 que todos sean uno como vemos que aquí está resaltado que todos sean uno ¿no? claro aquí está que todos sean está resaltado claramente como tú padre estás en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado entonces sentido de sentido claro de podríamos decir sentido claro de credibilidad de la iglesia es la unidad es importante por eso cuando se separaron de la iglesia católica uno de los de esa separación que ha sido la separación por los siglos de los siglos cada vez que me piden un número de cuántas sectas hay ya no quiero darlo porque cada vez me quedo con cada vez son decenas algunos las cuentan ya por centenas de miles de grupos diferentes todo diciendo que son la iglesia de Cristo grupos cristianos hay otro aspecto aquí entonces que tenemos está silenciado Roquel gracias que es lo que Jesús dice primero Corintios 12 dice dice la palabra al respecto ¿verdad? Corintios 12 al 12 al siguiente y esta es la unidad con respecto a la Eucaristía dice así como el cuerpo tiene muchos miembros sin embargo es uno y estos miembros a pesar de ser muchos no forman sin un solo cuerpo así también sucede con Cristo porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo judíos y griegos esclavos y hombres libres y todos hemos bebido de un mismo espíritu ahí vemos una y otra vez como San Pablo nos habla de que somos un solo cuerpo que tenemos que tener unidad que así que hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo que no hay distinción entre quienes somos somos uno solo en Cristo Jesús porque hemos vivido un mismo espíritu es decir el fruto del Espíritu Santo es la otra nadie que venga a fomentar divisiones o que venga de un grupo dividido sobre dividido puede decir que está inspirado por el Espíritu Santo y eso es lo que muchas veces algunos engaña algunos de estas personas de estos grupos simplemente se pelean con con el grupo y siente que el Espíritu Santo lo inspira a que se salga del grupo y funde otro engañándose a sí mismo al pensar que efectivamente tienen que ahora vamos a continuar acá algunos se preguntarán bueno características de la Iglesia de Cristo bueno para darte testimonio de unidad para dar testimonio de credibilidad para dar testimonio de que somos una sola Iglesia la Iglesia debe tener algunas características básicas primero debe tener unidad en la autoridad porque debe ser como así como hay un solo pueblo hay una sola asamblea hay una sola Iglesia hay un solo cuerpo hay un solo pastor unidad en la autoridad nosotros tenemos un solo pastor que es el Papa el Supremo Pastor y de ahí vienen el resto los pastores pero todos esos pastores tienen que tener comunión en la unidad ¿por qué? ¿cómo vamos a ser un solo pueblo? si cada uno cada cabeza es un grupo diferente así que ahí tiene que haber unidad en la autoridad y eso no lo ha conseguido Dios con el primado de Pedro ahí tiene que haber unidad en la doctrina esto es importante no se trata de que cada uno crea lo que le parece por eso nosotros tenemos unidad en la doctrina tenemos un solo crea una sola fe como decimos que tenemos una sola fe un solo bautismo tiene que tener unidad lo mismo que cree un católico en Panamá lo cree en Costa Rica lo cree en Colombia lo cree en España lo cree en China lo cree en Alemania en la Unión Soviética es la misma fe es la misma fe no hay otra fe ¿por qué usted cree que hay un escándalo con el sínodo alemán? porque son católicos y quieren decir otra cosa diferente a la doctrina nosotros tenemos una sola doctrina ¿y cuál es la única salida a eso? o se adhieren a la doctrina de Cristo o se salen de la iglesia no hay otra no hay otra unidad en el culto porque nosotros adoramos a un mismo Dios y nosotros tenemos que adorar como Dios quiere aquí hago un pequeño escursis que me parece interesante fíjense lo interesante de esto de este escursis lo quiero compartir hay personas que me dicen que la misa es aburrida que es una pregunta que posiblemente muchos de ustedes han escuchado eso tiene varias respuestas pero yo quisiera aportar esto la primera es que la iglesia no es un show de entretenimiento cuando usted quiere entretenerse va al cine ve la televisión va a un concierto de música va a una obra de teatro lo que a usted le guste porque el interés de usted es matar el tedio y se va a divertir a la misa nosotros no vamos ni a buscar entretenimiento ni a matar el tedio sino que vamos es adorar a Dios por lo tanto eso significa que nosotros tenemos que tener una disposición y una preparación si usted va a adorar a Dios y no está preparado por supuesto que se va a encontrar fuera de lugar es como aquella persona que va a una fiesta pero no está anímicamente preparado entonces todo el mundo está brincando saltando riéndose y usted está en una esquina molesta entonces tenemos que tener claro que es la misa así que la misa cuando digan la misa es aburrida es que la misa no es entretenimiento si tú estás aburrido quédate viendo o haciéndolo que a ti te entretienes pero en la misa no venimos a matar el tedio ni el aburrimiento ni el otro aspecto también del culto está en el hecho de que los otros que dicen bueno sí la misa es aburrida y también tenemos que vislumbrar el otro aspecto fundamental de la misa entonces como la misa es un acto de adoración a Dios nosotros no adoramos a Dios como yo quiero y voy a poner un pequeño ejemplo que creo que puede antiguamente cuando venía el día de la madre algunos le grababan a la madre utensilios de cocina vasos jarras cucharas ¿por qué? porque creían que con eso agradaban a la mamá hasta que la mamá empezaron a decir el hijo yo no quiero cucharas yo no quiero algo para mí regálame algo que me guste a mí y los hijos empezaron a aprender a regalarle a la mamá lo que le gustaba ¿por qué? porque quieren agradar a la mamá bueno en el acto de culto acá es algo parecido nosotros no hacemos culto para agradarnos nosotros mire que a mí me gustara que el sacerdote se vista así que a mí me gustaría que la misa fuera de esta manera que a mí me gustaría que se hiciera estas cosas sí pero eso si la misa fuera para agradarlo a usted pero la misa no es para agradarlo a usted ni a mí ni a ninguno de los que estamos acá la misa es para que nosotros queremos agradar a Dios por lo tanto nosotros celebramos la misa como Dios quiere que se celebre no como yo quiero que se celebre nosotros creemos que el culto de la misa es privativo del sacerdote del obispo no es un culto divino un culto que Dios nos transmitió y nos enseñó a través de la iglesia como él quiere que la adoremos y nosotros lo hacemos para agradarle a Dios le gusta que lo adoremos de esta manera entonces lo adoramos de esta manera entonces hay veces que hay personas que quieren adorar a Dios como yo quiero y como me siento cómodo como a mí me agradaría sí también usted lo puede hacer pero es como el hijo que le está regalando cucharas y vasos a la mamá yo no me atrevo a decir que Dios porque yo no soy Dios para saber qué va a pensar la manera correcta debería ser como él quiere que lo adoremos adorar a Dios como él quiere entonces por eso tenemos un solo culto unidad en los medios de salvación efectivamente Jesucristo nos dejó los sientes sacramentos y nos dejó los medios de salvación para que nosotros adquiramos ella a través de la doctrina a través de los sacramentos a través de los medios espirituales que él nos otorgó para que podamos alcanzar esa salvación eso no significa que Dios en su infinita misericordia y sabiduría puede usar otros medios extra que nadie le puede privar porque él es Dios y todo lo puede para llegarle a otras personas pero sabemos nosotros que él estableció en su iglesia los medios ordinarios y por los que nosotros podemos acceder de hecho nosotros somos instrumentos eucarísticos somos como dice San Pablo somos hostia diva que a través del culto a Dios nosotros podemos convertirnos en verdadero embajadores de la gracia de Dios para otras personas con nuestra oración con nuestro testimonio con nuestras obras eso es lo que hacemos en la misa cuando oramos por nosotros y por todos porque como dice el sacerdote como dice el sacerdote en la misa oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes el sacrificio de la misa no es del sacerdote es del sacerdote y de cada uno de nosotros y para que ofrecemos ese sacrificio oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso y para que más hacemos aparte que sea agradable para Dios Padre Todopoderoso para nuestro bien y el de toda su santa iglesia entonces nosotros ofrecemos el sacrificio y oramos por todo el mundo por la salvación de todos y nosotros podemos convertir en verdaderos medios por lo que nuestros sacrificios nuestros trabajos nuestras ofrendas puedan sean fuentes de salvación para otros recordemos lo que dice San Pablo yo dice San Pablo que yo por eso es que me sacrifico por las iglesias me golpeo mi cuerpo me sacrifico ¿por qué? ¿por qué lo hace? porque de esa manera tengo las cicatrices de Cristo en mi cuerpo porque de esa manera completo en mi carta lo que falta a las tribulaciones o a los sufrimientos de Cristo San Pablo nos enseñó que los sufrimientos unidos a los de Cristo eran fuentes o medios de distribuir la gracia a otras personas así que efectivamente uno de los medios de salvación ahora ¿qué pasa? mucha gente pregunta ¿qué hacer cuando una persona que no es de nuestra iglesia nos visita nos trata de... bueno Tito 3.10 y siguiente nos dice dice en cuanto a los que crean facciones después de una primera y segunda advertencia apártese de ello ya sabes que son extraviados y pecadores que condenan a sí mismos la Biblia no nos da ninguna buena referencia con respecto a que nosotros estamos escuchando a personas que nos traen divisiones separaciones nos trata de ricar y la gente lo ve como algo sencillo como que ¿qué importa? yo me pongo a pensar póngase a pensar usted si usted realmente tiene fe voy a poner este ejemplo usted realmente hermano usted realmente cree con toda la fuerza de su corazón que Jesucristo está presente realmente en cuerpo sangre alma y divinidad en la Eucaristía lo creemos con toda la fuerza de nuestro corazón de verdad si lo creyéramos entonces lloraríamos de tristeza por todos esos hermanos que se privan de la Eucaristía que no solo no la comulgan sino que no pueden ir a orar no nos alegremos que una persona deja la iglesia católica y abandona la Eucaristía ah no porque allá él encuentra bueno se porta mejor seguro que encuentra Cristo pero que pasa que para nosotros ah bueno es que lo pasa que es lo mismo nosotros comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo que iría a un culto donde se canta se alaba y se predica es lo mismo es lo mismo yo ir a mi cuarto y pedirle perdón a Dios por mi pecado que asistir al sacramento de la confesión es lo mismo es lo mismo en nuestra vida espiritual contar con la asistencia de nuestra madre la Virgen María o no contar con ella es lo mismo entonces sí muchas veces nosotros infravaloramos nuestra fe y entonces efectivamente decimos no nos da lo mismo o que qué importa que se vayan para allá ahí tenemos por eso es que nos dice Tito que tengamos mucho cuidado con nosotros con nuestros familiares con todo con respecto a esto finalmente recordemos que debemos mantenernos en la iglesia católica como dice Timoteo 3.15 así sabrán cómo comportarse en la casa de Dios es decir en la iglesia de Dios viviente columna y fundamento de la verdad efectivamente de esta manera entonces de esta manera concluimos en la parte de la presentación que queríamos tener con ustedes le agradecemos su atención la paciencia que han tenido conmigo hasta este momento y si tienen alguna pregunta aporte comentario estamos a las órdenes sin Gracias.